¡Sami! ¡Ahí se va a la espalda de la defensa! ¡Va a caer al arco! ¡Gol! ¡Fantástica defenición con la cabeza! ¡Sigue con la pelota Carrasco! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Han hecho una jugada fenomenal en la mitad de la cancha. Ese cambio de frente se termina con un golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Va! ¡Qué digo gol! ¡Fue un golazo! ¿Querían más? ¡Ahí lo tienen! ¡Tres goles formidables para este talentoso jugador!